hola amigos como están bienvenidos a días en la cocina la cocina de todos ustedes pues hoy empiezan ya las recetas patrias y hoy te voy a traer una botana chelera y almendras con ajo y chile sin más vámonos a la receta pues ya se acercan las fiestas patrias amigos y así que hoy te traigo esta receta ya sabes que todos los ingredientes te los voy a dejar en la cajita de la información vamos a necesitar mantequilla y le vamos a agregar un chorrito de aceite para que la mantequilla no se nos queme enseguida vamos a agregar los ajos estos son ajos asados que el vídeo ya lo encuentras en el canal y si no lo has visto pues corre a verlo si no pues puedes poner ajo rebanado lo vamos a sazonar con la mantequilla a que se disuelva perfectamente bien y enseguida vamos a agregar chile en polvo esto va a ser a la cantidad que a ti te guste porque si depende lo picoso que tú quieras tu botana chelera vamos a revolver todo para que nuestro chile no se nos queme y enseguida vamos a agregar todas nuestras almendras las vamos a revolver perfectamente bien que queden bien cubiertas con la mantequilla y el chile y el ajo para que agarren un sabor delicioso vamos a tener la flama baja para que nuestras almendras no se nos quemen y cuando tú ya las veas en este tono cafecito más oscuro significa que ya se están tostando vas a agregar la sal pero esta va a ser a tu gusto así como tú las quieras más saladitas o no tanto créeme que esta botana de fiestas patrias botana chelera de almendras te va a encantar tienes que dejar que se enfríen por completo y los vas a vaciar a la cazuela o en donde tú ya las vayas a servir deja que se enfríen perfectamente bien antes de servir y pues bien amigos ya vienen nuestras fiestas patrias así que iniciamos nuestra sección de botanas si tú ves que le falta más sal pues se la agregas y si esta receta te gusta ya sabes que nos vemos el próximo martes y viernes en más días en la cocina botana chelera de almendras con ajo y chile para estas fiestas patrias que ya se nos acercan prepara tus botanas nos vemos papá